Recuérdame siempre Yo fui tu sonrisa, flor en tu jardín Yo fui esa niña que murió por ti Con tu voz me dormí Tu mano en mi mano, tu aliento sentí Y la luna en el mar, cantaba bajito silencios y paz Ay, que lejos estás, que viento llevó tu luz de mirada Ay, que lejos estás, que viento se fue al verte marchar Recuérdame siempre, recuérdame así Yo fui tu sonrisa, tu noche de abril Recuérdame siempre, recuérdame así Yo fui esa niña, tu tiempo feliz Yo fui tu sonrisa, flor en tu jardín Yo fui esa niña que murió por ti Y la lluvia al caer Dejaba en mi rostro deseos de ayer Y lloré y lloré Buscando en sus ojos tu huella no hallé Ay, que lejos estás, que viento llevó tu luz de mirada Ay, que lejos estás, que viento se fue al verte marchar Recuérdame siempre, recuérdame así Yo fui tu sonrisa, tu noche de abril Recuérdame siempre, recuérdame así Yo fui esa niña, tu tiempo feliz Yo fui tu sonrisa, flor en tu jardín Yo fui esa niña que murió por ti Yo fui tu sonrisa, flor en tu jardín